Me doy cuenta que la gente ha deshumanizado al futbolista, como que no siente, sobre todo los periodistas, a veces siento que hacen preguntas muy cagonas cuando pierden, por ejemplo perdió a Argentina, Argentina contra Arabia Saudita y yo veía al técnico destruido, Escaloni, y los gobernadores le preguntaban, uno piensa que se hace muy difícil la clasificación, no crees que no ha debido llevarlos a estos que están lesionados Y el técnico, puta, simplemente tiene que seguir, pero se nota que le jode, peón, sí, claro, son preguntas muy directas, en mi cabeza soñé con una vengante, a esos periodistas A ver, a ver, ponte, que se muera un familiar, y que tenga que salir, no sé, no sintió que faltó pasar tiempo con su familiar ¿Ataud o cremación? ¿No le parece más económico? ¿Cuál le parece? ¿Tú querías dedicarte? Sí, sí, yo quería ser futbolista ¿Tú cómo hubieses reaccionado si te preguntaban así, luego de una derrota, y te preguntaban, oye, Balmaceda, no estabas en tu mejor momento, ¿no? ¿Qué jodido que pasó a preguntar eso? ¿Qué jodido que pasó a preguntar eso? ¿Qué haces? ¿Qué jodido que pasó a preguntar? Ya me pasé, creo, ¿no? Ya me pasé, creo ¿Qué jodido que pasó a preguntar? Destruye la carrera ¿Qué jodido que pasó a preguntar? ¿Qué jodido que pasó? episodio de uno